¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión les traigo mi top 10 de labiales indelebles de la marca Kejel Javive. Si ustedes no los conocen, son estos que pueden ver aquí. Son estos pequeñitos en acabado metálico. Y la única recomendación que yo les daría antes de aplicarse uno de estos labiales es que se hidraten muy bien los labios ya que estos labiales tienden a resecarse. Y bueno, pues si les interesa saber cuál es mi top 10, por favor quédense a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicas, espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, por favor no olviden dejarme su like y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!